En las vastas extensiones de mi infancia, en el tranquilo rincón de Brooklyn, Nueva York, emergió la semilla de una curiosidad cósmica que me acompañaría a lo largo de toda mi vida. Mi nombre es Carl Sagan y esta es la crónica de mi odisea por los confines del universo. Desde temprana edad me vi envuelto en un mundo de libros y preguntas sin respuesta mientras exploraba las estanterías polvorientas de la biblioteca local. Cada página que pasaba era un paso más hacia las estrellas, un viaje hacia lo desconocido que alimentaba mi sed de conocimiento. A medida que crecía, mi fascinación por el cosmos no hizo más que intensificarse. Inmerso en las maravillas de la ciencia, me embarqué en una travesía académica que me llevó a recorrer los pasillos de prestigiosas instituciones, siempre con la mirada puesta en las estrellas. Mis estudios en astrofísica se convirtieron en el faro que guiaba mi existencia, un faro que me llevó a explorar los rincones más profundos de la mente humana y del vasto universo que nos rodea. Mis primeras incursiones en la comunicación científica me llevaron a descubrir el poder de las palabras para despertar la curiosidad de las mentes más apáticas. Me encontré traduciendo los misterios del cosmos a un lenguaje que todos pudieran comprender como si estuviera narrando un cuento de las estrellas. Fue así como me convertí en un divulgador científico, tratando de abrir las puertas del conocimiento cósmico a todos los habitantes de este pequeño planeta azul. Con el tiempo, mi pasión por la exploración espacial me llevó a participar en misiones pioneras, como la sonda Voyager, que llevó consigo un mensaje encriptado destinado a cualquier forma de vida inteligente que pudiera encontrarse en las vastedades del espacio interestelar. A través de estas iniciativas, buscaba trascender las fronteras terrestres y establecer un puente de comprensión con los posibles habitantes de otros mundos. Mi vida se convirtió en una búsqueda constante de respuestas, un intento de comprender el universo y nuestro lugar en él. A medida que miraba hacia las estrellas desde mi pequeño rincón, en este lugar del cosmos, no podía evitar sentir una conexión profunda con la vastedad y la maravilla que nos rodea. Hoy, mientras reflexiono sobre los años transcurridos, me doy cuenta de que mi viaje no ha concluido. Mis palabras y mi legado perduran en la mente de aquellos que continúan explorando las maravillas del universo. En cada estrella que titila en la negrura del espacio, veo la posibilidad de un descubrimiento, de una comprensión más profunda. Así, mi autobiografía se convierte en una pequeña parte de la historia cósmica, un relato que busca inspirar la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. Porque, al final, somos todos viajeros en este vasto y asombroso viaje a través del espacio y el tiempo. Frecuentemente, los seres humanos, en nuestra arrogancia, nos consideramos el centro de la creación. Afortunadamente, la historia nos recuerda constantemente que no lo somos y que aquí estamos de paso.